Bueno, vamos a poner las tapetas Si veis, este calce no tiene el rebaje para meter la tapeta, ¿vale? Pero la quiero poner sin pegar ningún tiro, ¿vale? Quiero que sea un acabado perfecto Entonces, echad un poquito atrás Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a pegar con polímero, ¿vale? Ahí Polímero, polímero, polímero y polímero Vamos a ver Si el calce tiene 20, vamos a ponerlo en el medio ¿Vale? En el medio Tiene 20, en el medio En el medio Y aquí Un poquito para acá Ahí Ahí Polímero Se lo presta con la mano Si no hace falta, dale golpes Si no le damos golpes, no lo marcamos ¿Eh? Ahora Sin pegarle un tiro Se ha quedado en el sitio Mira Mira por aquí Por aquí del lado ¿Vale? Mirad Mirad lo que Lo que hay que Por esto Prefiero rematar esto Con un poquito de masilla Que darle un tiro en la cara buena Eso está Perfecto Dentro Dentro de 10 minutos Intenta quitarlo y te llevas Te llevas la pared ¿Y cómo está? Miradlo Como no le pega ningún tiro El acabado es de categoría Esto es porque Esto lo tendrás que quitar y pintar Vamos a poner otro Igual La otra tapeta Polímero Claro No le pongáis un poquito Hay que ponerle Bastante ¿Eh? Bastante polímero Ahí Y ahora La otra tapeta Igual El galce tiene 20 Calculamos Al medio ¿Eh? Ahí 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 Un centímetro Un centímetro Y un centímetro Ahí Más o menos ¿Eh? Ahora ya Dime 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 Dame pan Y dime con todo ¿Eh? Esto Esto es El máximo Ya no se puede acabar mejor La puerta ¿Eh? Rejunte Un poquito de masilla Que no cuesta nada Masillar ahí La quinita Masilla Y ahora Cuando esté esto seco ¿Eh? Se le pone un poquito de masilla Ahí Y ahora voy a poner Coquete Y queda la puerta Sin una tacha Sin una tacha Señores ¿Eh? Acostumbraros a trabajar así Limpio ¿Eh? Una tacha Se tapa Pero se ve ¿Eh? Venga Un saludo Ya por hoy Subirete Vamos a poner La parte de arriba Porque esta se apoyan en el suelo Pero la parte de arriba No apoya a ningún lado ¿Vale? Vamos a ponerla A ver ¿Qué tal? Es un poquito más delgada Que las otras ¿Eh? Ahí Recta Al sitio ¿Eh? Ahí Mirad Ahí Y ahí Y para arriba Perfección Bueno Ahí Mira No hay No está clavada Aquí nada Se va Se mueve No ¿Eh? ¿Cómo ha quedado eso? Perfecto Perfecto Un poquito de aquí abajo Y ahí Ahí Mirad ¿Cómo queda esto? ¿Cómo queda? Perfecto ¿Eh? Ni un tiro Ahora se masilla un poco Y se acabó ¿Vale? Venga Un saludo